Fuertes, alegres y trabajadoras, así somos las mujeres. En marzo conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV. Iniciamos un mes donde resaltamos la importancia y el valor de la inclusión. En Confenalco Antioquia abrimos nuevos horizontes para encontrar el camino de la felicidad y de grandes oportunidades. Te invito a conocer a Laura, una de las personas que encuentra en el agua su inspiración para ser feliz. Además, todas las iniciativas de inclusión social y laboral que tenemos en Antioquia. Veamos. Hola, mi nombre es Laura Rodríguez, soy instructora de natación en el Parque Club Confenalco-Guayabal. Mi labor en Confenalco es ser instructora de natación tanto para bebés, niños y adultos. Tenemos o hago parte del programa de formativos para adultos, programa de bebés con el que hacemos como estimulación temprana dentro del área acuática y los niños que vienen a perfeccionar cada uno de los estilos, desde libre hasta mariposa. Mi historia de vida se divide en dos, antes del accidente y después del accidente. Yo tuve un accidente por mordedura de serpiente y fue iniciar de nuevo a hacerlo todo. Yo era zurda y me tocó aprender a hacerlo todo con la derecha. Entonces era un volver a renacer, literalmente. Y eso me permitió optar o tener otras opciones de vida. Digamos que pese a que es una calamidad, también es una nueva oportunidad. Elegí la natación principalmente porque es un trabajo de terapia. En la mayoría de personas que tenemos alguna discapacidad nos recomiendan mucho empezar a hacer la natación para ayudar a cada uno de los músculos a que no se vayan atrofiando. Inicié en el deporte a los 17 años desde la ramada competitiva y alto rendimiento, obteniendo cuatro medallas de oro en Juegos Nacionales. Y tengo este otro factor pedagógico y que necesito seguir siendo maestra. ¿Por qué no combinarlos y ser muy, muy feliz? Porque realmente estoy haciendo dos cosas que me gustan mucho. Y cuando llegan los chicos con tantas inseguridades, con alguna discapacidad, me ven y ellos dicen, profe, hágale, yo lo hago con usted. Entonces es una satisfacción muy bonita que lo vean a uno y que uno sea como ese ejemplo en el cual ellos pueden apoyarse y decir, yo lo voy a hacer. Nuestra misión es aportar en la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Por eso en Confenalco cabemos todos. Tenemos programas enfocados en inclusión social y laboral para mejorar la calidad de vida de los antioqueños. Algunas de ellas son accesibilidad especial para personas con discapacidad aquí en nuestro Parque Club Confenalco Guayabal. Teatro en la oscuridad, programa bibliotecario que fomenta la lectura en la población indidente y máquinas de lectura en voz alta. Educación para todos. Graduamos a adultos mayores y jóvenes de su bachillerato. Además, brindamos subsidios educativos para personas con discapacidad. Subsidio de vivienda para poblaciones desplazadas, mujeres cabeza de familia y damnificados por desastres naturales. Previos inclusión, evento de reconocimiento empresarial que resalta las iniciativas de inclusión laboral en Antioquia. Jornadas de empleo para poblaciones diversas, generando oportunidades de empleo para personas con discapacidad, migrantes, negritudes, poblaciones rurales, comunidad LGTBI, jóvenes, entre otras. Empleo con enfoque de género, siendo reconocidos por impulsar el empleo para mujeres en cargos que culturalmente han sido masculinizados. Consulta en www.confenalcoantioquia.com.co nuestros programas de inclusión. Y este mes, prográmate con nuestra agenda Confenalco diseñada especialmente para ti. El 8 de marzo, realizaremos la jornada laboral numeral Empleo para Ellas en todas las agencias de empleo Confenalco ubicadas en Antioquia. Tenemos abiertas las matrículas técnicas laborales como gastronomía, informática, manualidades y belleza. Este mes, aprovecha nuestro outlet y viaja a un destino inolvidable. Participa de nuestros clubes de lectura todos los viernes y sábados de este mes en la Biblioteca Pública Confenalco Nikia. El tercer domingo de cada mes, prográmate con nuestro avistamiento de aves en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Visita la divertida exposición Monstruario Infantil en la Ostería Los Farallones. Este mes, nuestra unidad móvil de empleo visitará los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Consulta las ofertas laborales en www.confenalcoantioquia.com.se Hacer deporte te hace más feliz. Te invito a practicar el que más te guste en nuestro Parque Club Confenalco Guayabal. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!